Se vale descansar, pero nunca rendirse o renunciar, así parece pensar la reina Isabel II porque cuando lo requiere, se toma el tiempo para recuperarse, pero poco después vuelve a salir para cumplir con sus compromisos oficiales. Tras perderse las carreras de Ascot este año por no sentirse del todo bien, ha vuelto al Palacio de Holyrood en Escocia con motivo de la ceremonia de entrega de llaves en las que recibe tradicionalmente las que simbolizan a la ciudad. Sus dos apariciones más recientes fueron en el castillo de Windsor cuando se reunió el 22 de junio con la gobernadora de Nuevo Gales del sur de Australia y por supuesto el jubileo donde tuvo una participación limitada y apareció tres veces en el balcón del Palacio de Buckingham. Pero debido a esa intención de seguir sirviendo a su gente, la reina ha reforzado el apoyo de su familia, es por eso que en este viaje la estuvo acompañando su hijo menor el Príncipe Eduardo y su nuera Sophie de Wessex, quienes han tenido una mayor participación en los eventos oficiales durante las últimas semanas. Para esta ocasión la reina eligió uno de sus habituales vestidos abrigos de colores que siempre lleva en un look monocromático con sombrero. Esta vez fue el de azul cielo mientras que la Condesa de Wessex optó por un vestido verde con botones y solapas conocido como el Eudora Linen Shirt Dress de la firma Susana London y que complementó con el Clutch Belle de Jure de Sophie Habsbergie. Sophie también lució una cadena con diamante al cuello de Felt London y zapatos color marrón de Jimmy Choo. La reina estuvo sonriente con unas delicadas flores en las manos y del look resaltaban los broches. Para este evento optó por el broche del Regimiento Real de Escocia y el de los Argyle y Sutherland Highlanders que hacen gala de su importante papel institucional. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?